Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a Inmigración al día. Bueno, hoy estoy de gala, aunque estoy un poco informal, porque me toca conversar y hacer este segmento con mi querida abogada Morela Salazar Dager, que es prácticamente mi familia. Nos conocemos desde hace varios años y conozco de su compromiso, de su entrega con cada expediente. Conozco que los padeces cada uno de ellos. Y eso es lo que uno busca en un profesional de inmigración, que se complemente, que sea parte de tu equipo para venirte a este país. Morela, bienvenida a Inmigración al día. Fran, qué gusto, qué gusto que seas tú hoy. Siempre estoy con Lucía, mi amiga Lucía, pero qué rico estar compartiendo contigo hoy este espacio. Me encantaría, gracias Morela, me encantaría que abordáramos el tema de los procesos de las visas. Porque nosotros sabemos, y casi todos hemos oído, que la EB1, la tal, la cual, la esta, la B1, la B2, como la mía que fue de talento, de habilidades especiales, o uno. Todas estas cosas uno las tiene presentes, pero uno dice, bueno, ajá, esa es la que yo necesito. Yo suministro los papeles y entonces el abogado ahí que empiece y que avance y yo espero. Exactamente. Pero, ¿qué pasa en ese tiempo? Mira, qué buen enfoque le vamos a dar a este programa, porque creo que me voy a dirigir a muchas personas que están actualmente en procesos de inmigración o que van a iniciar uno. Ciertamente, todos los abogados tenemos, digamos, un listado, ¿verdad?, de cuáles son los documentos que vamos a necesitar para esto o esto. ¿Cuáles son los requisitos específicos de este tipo de visa o este otro tipo de visa? Eso es como un checklist. O sea, la ley nos dicta a nosotros qué es lo que tenemos que incorporar en un expediente. Ahora bien, la manera en que lo incorporamos, la manera en que utilizamos cada una de estas evidencias, de estos elementos que nos entregan los clientes, ahí es donde viene, pues, la calidad o la condición o la forma, ¿verdad?, de cada uno de los abogados. Pero aparte de eso, y es importante esta pregunta, porque muchas veces los clientes se molestan, claro, yo entiendo que hay mucha angustia detrás de cada proceso, pero se molestan, bueno, pero usted no me pidió eso al principio, ¿por qué ahora sí?, ¿por qué ahora esto no?, ¿y por qué me va a quitar esto? Bueno, señores, porque en la medida que uno se entrega al expediente, como bien dijiste, Frank, uno va evaluándolo, le va dando forma, es como, es tu creación, ¿no? Claro. Y cada documento le da un poquito más de forma, de color, de armonía a ese expediente. Estupendo lo que acabas de decir, porque es una creación, es como si tú fueras un artista plástico, tienes tu lienzo, y dices, bueno, pero aquí hace falta más azules. Entonces, señor solicitante, necesito crear más azules, y necesito que me refuerce esos azules. Qué bellamente puesto, pero aunque suene poético, les juro que es así, por lo menos en el caso mío, ¿eh? Así lo manejamos en esta firma, humildemente, porque sí, cada expediente es una creación, cada expediente es un lienzo muy particular, y estamos dibujándole la vida a toda una familia, señores. Por lo tanto, hay que tener ojo con los colores que se utilizan. A mí me gusta un expediente visualmente hermoso. Ya de por sí, y siempre lo he dicho con mucho respeto a mi profesión, o sea, la ley de por sí es un ladrillo. O sea, recibir un expediente de puro escrito, blanco y negro, caramba, puede ser tedioso. Los oficiales, señores, también reciben cientos de expedientes a diario. Camiones de expedientes. Camiones de expedientes. Entonces, vamos a hacérselo un poco más simpático, vamos a hacérselo un poco más armonioso, vuelta la palabra, ¿no? Un expediente bonito presentado, un expediente con imágenes, con fotografías, demostrando el camino, la historia, a dónde se conduce esta persona que está solicitando a este gran país un permiso para vivir acá. Señores, se hace de manera bonita. Entonces, es por eso que en la mitad del expediente o en la mitad del... Mira, ahora necesito tal cosa. No es de la locura que lo pedimos. Es porque queremos hacer un mejor trabajo. Claro, claro. Y en qué... Bueno, ahí cuenta un poco para la educación que le da sentido a estos podcasts. Ahí cuenta mucho lo que nosotros, como usuarios, como solicitantes, queremos obtener de esta relación. Porque yo también tengo que comprometerme a buscar buen material, que las copias no se vean. Porque muchas veces, y nos ha pasado a todos, a lo mejor tengo un documento que tiene 30 años y que le sacas una copia y se ve borroso. Pero hoy en día la tecnología ha ayudado mucho en ese sentido para entregar los documentos como se tienen que entregar. No queden borrosos, ¿sabes? ¿Te acuerdas que antes uno le sacaba una fotocopia a un recorte de prensa y no se veía? Y quedaba así, exactamente. Sí, y entonces cualquier recorte de prensa. Y después era la culpa del abogado si no salía la cosa bien. Exactamente. Y señores, no lo creerán, pero hay mucha gente así todavía. Me mandan, por ejemplo, mándeme la partida de nacimiento de su hijo y te mandan una foto. No, lo necesito escaneado. Yo necesito entender qué dice ahí. O sea, si hay que mandarlo a traducir, tiene que ser legible. Claro. O mándemelo a traducir y mande entonces toda la documentación. O sea, mi intención es siempre agilizar el trabajo, minimizar los riesgos sobre todas las cosas. Y por eso es que pedimos información más y más y más. Y ojo, esto es para evitar que el mismo servicio de inmigración pida información adicional, que además es la costumbre. Entonces, en la medida que nosotros damos un expediente más completo, pues minimizamos esas posibilidades. ¿Entiendes? Claro. O si nos piden algo, pues muchas veces ya incluso estuvo incluido en el expediente. Claro, pero uno puede entender, a ver, imaginándonos un poquito la relación con el oficial de inmigración, que él siente que tú estás trabajando con él. O sea, no que no, mira, ese es tu trabajo, resuélveme eso ahí, sino que ya va, yo te quiero hacer el trabajo más fácil, mira qué bonito esto. Exacto. Esta persona tiene muchas condiciones, yo creo que deberíamos considerarla. Así es. Y entonces ese trabajo es casi el 50% de la aprobación. Pero claro, o sea, es que yo trabaje con ese oficial, pero el cliente además tiene que trabajar conmigo. Por supuesto. Porque yo no me lo puedo inventar. Yo necesito evidencia para poder escribir una petición sólida. Yo necesito evidencia para poder respaldar todo lo que yo estoy diciendo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí es donde viene, es importante el papel que juega el mismo beneficiario. Esa armonía de la que hablas que me parece brutal, tratar los expedientes con armonía, ¿esa fue siempre tu constante? ¿O en algún momento te diste cuenta que eso tenía otro...? Mira, yo creo que es mi constante en general en mi vida porque a mí me gustan las cosas armoniosas y además me gusta la estética. Aunque no lo crean porque ando como una loca. No me da tiempo de ir a la peluquería. Pero a mí me gusta la estética, me gusta el orden, me gusta... Y así pues, o sea, mis propios documentos en casa los tengo con carpetas, con los labels, las etiquetas. O sea, porque si no, no consigues nada. Y no sé si esto es escuela, si fue disciplina, si es que mi papá era hiper organizado y siempre nos tenía así a los tres hermanos. Mi mamá, o sea, también tenía su propio orden, vamos a decir. Pero, ¿sabes? Vivimos en una familia de orden y entonces lo tengo como inculcado, ¿no? Pero sí, definitivamente cuando estamos hablando de documentación y de cosas así que son importantes para el futuro de tu vida, el orden es importantísimo. Morela Salazar Dager, ¿ve todos los expedientes que pasan por el escritorio? Te lo pregunto porque eventualmente uno llega a escritorio de otros abogados sin entrar en mayores detalles y de repente tú ves a tu abogado el primer día y que te dice, mira, ABC, sí, claro, sí. Y no lo vuelves a ver más y de repente ahí empieza a llamarte otra gente, gente que tú ni conoces, gente que tal, y uno no ve más al abogado. Sí, ciertamente es una, digamos, es práctica común dentro de los abogados de inmigración, específicamente, no sé otros, pero de los abogados de inmigración eso es muy común, que claro, la primera entrevista la hace el abogado, hace la estrategia legal a seguir y después más nunca lo ven, ciertamente. En mi caso, realmente evito que eso sea así, ¿por qué? Primero soy una firma boutique, es una firma muy pequeña, aquí la cabeza legal soy yo, por lo tanto todo expediente que salga de esta oficina lo tengo que ver, lo tengo que leer y lo tengo que firmar. Eso es bueno por un lado y malo por otro, porque toda la responsabilidad recae sobre mí, pero afortunadamente tengo un equipo impecable, aquí todos, no sé cuál sabe más que el otro, de verdad, súper bien entrenados, súper bien documentados, siempre están estudiando un poco más. Yo hago el esfuerzo, además de tener clases aquí, siempre de cualquier proceso nuevo, de cualquier visa nueva, pago actualizaciones para que ellos también las escuchen, ¿no? Y podamos estar al día en todas las cosas. Pero sí, efectivamente, yo veo todo. Cuando viene un cliente, lo veo yo y hago la estrategia, generalmente también hago seguimiento con ese cliente. Antes del que el cliente vaya a una entrevista consular, siempre va a hablar conmigo para yo prepararlo para esa entrevista. Y al salir de la entrevista, créanme que estoy con el teléfono en mano esperando que me llamen para avisarme cómo fue el resultado. Una infidencia. Antes de nosotros entrar a grabar este podcast, Morela recibió a una persona que iba a ser un solicitante y la estuvo atendiendo y estuvo respondiendo todas sus preguntas. Esto es sumamente importante. Preguntar, confesarse. Es una es una suerte de confesión, como cuando uno iba a la iglesia a decir cuáles eran sus pecados y ser lo más honestamente posible con tu abogado de inmigración. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Qué me falta? Totalmente, señores. Es como ir a un médico. Uno tiene que decir abiertamente todo. Decir la verdad. Mira, cometí un crimen, me dieron un DUI, me quedé ilegal durante un año cuando tenía 15 años. Todo, porque todo puede salir a flote. Y uno no puede trabajar a ciegas de esa realidad. Por lo tanto, tienen que decirle toda la verdad, por lo menos hasta donde llegue su conocimiento, ¿verdad? Y además tengan la seguridad que cualquier cosa que hablen con un abogado es absolutamente confidencial. Nada de lo que me diga a mí un cliente puede salir ni de mi oficina ni de mi equipo, porque todo mi equipo está bajo la bandera pues de la confidencialidad legal. Hace falta, además, muy buena memoria. Yo recuerdo que en mis procesos tenía que buscar, qué sé yo, la partida de nacimiento de mi papá que tenía 80 y no sé cuántos años y ponerme, papá, ¿dónde está eso? ¿Quién lo tiene? Llamar, buscar todo eso para poder hacer todo el proceso, porque empiezan a preguntarte por absolutamente todo. O sea, y no puede haber un, no te puede faltar un eslabón de la cadena, porque entonces ya la cosa pierde. Exacto. Bueno, levanta una banderita. Exactamente. Levanta, levanta una banderita. ¿Cómo se hace en esos casos? Bueno, mira, en esos casos cuando, por ejemplo, en un supuesto que tú no puedes conseguir un documento determinado o te es imposible, el récord policial en Venezuela, en tu caso, que eres de Venezuela, ¿verdad? Bueno, porque Venezuela te es difícil ir para allá, X. También se puede justificar, señores, la ley, la belleza de la ley en general y la práctica es que tú todo lo puedes explicar. Lo que hay es que dar una explicación que sea congruente, que sea lógica, que se adapte a la realidad. Yo no puedo decir, no, mira, es que él no puede conseguir eso porque es que Venezuela tiene la frontera cerrada. Eso es falso. O sea, cualquier persona puede ir. Ahora, tú puedes decir, no puede ir a Venezuela porque este señor no tiene pasaporte, no hay manera de que él pueda sacar un pasaporte. Él no puede ir a otro país a sacar un pasaporte porque no puede. Entonces, eso está basado en una realidad. Lo que hay es que explicarlo. Claro. ¿Entiendes? Ahí creo que es donde está el temor, ¿no? Muchas personas de repente dicen, no, no voy a ver. Entonces, ahí viene la mentirilla blanca que lo hace, que se vuelve negra. Que se vuelve negra. Al paso del tiempo, ¿no? Exactamente. Dicen, no, ¿y cómo no puedo ir? Entonces, ¿qué hago? No me la van a dar. Y empieza como una ansiedad, empieza una angustia. En lugar de decirle al abogado, mira, tengo esta situación, ¿cómo puedo hacer yo aquí? Pasé por esto, por esto, por esto. ¿Qué podemos hacer? Y el abogado te dice, esto lo podemos manejar de esta forma. De esta manera. Y, por ejemplo, gente, ojo, yo he tenido muchos clientes que cuando estudiaban aquí a los 19 años, 20 años, tuvieron un encuentro con la policía porque estaban manejando bajo la influencia. O sea, eso pasa. Estuviste arrestado. Mataste a alguien. Te llevaste por una casa por delante. Todas estas cosas se toman en consideración. ¿Qué pasó con ese arresto? ¿Qué pasó en ese caso? ¿Te eximieron? ¿No te eximieron? ¿Cumpliste sentencia? ¿No cumpliste? Todas estas cosas son factores importantes. Lo que no hay es que ocultarlo. Claro. Porque, señores, si hay una cosa en este país cierta, aparte de que todo se toma de buena fe, es que todo está sistematizado. Si tú no lo dices, lo van a descubrir. Y como nos basamos en la buena fe, si lo descubren y no lo dijiste, ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad. A mí me gustaría hacer un episodio solamente hablando de la buena fe. Y nosotros vamos a partir de la buena fe para saber hasta dónde esas travesurillas, como me tomé unos whisky, agarré mi carro, choqué, cualquier cosa que pensemos que pueda manchar un expediente de inmigración. ¿Hasta dónde podemos manejarlo? ¿Hasta dónde son terribles? O hasta, o, no, mira, hay fórmulas que podemos aplicar, que podemos hacer, pero creo que, no sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que es más el caso por caso, ¿sabes? Eso no es que hay una regla. No hay una fórmula 2 más 2. O sea, a mí se me ha presentado casos bastante complejos, porque después de pedir una ciudadanía, por ejemplo, sale a relucir la historia de este personaje, que resulta que su primera visa que sacó de turismo cuando estaba muchacho, era de un país, y cuando sacó la residencia dijo haber sido de otro. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, pero bueno, o sea, usted dijo que había nacido aquí, y resulta que aquí dijo que había nacido aquí. En una de las dos mentiste. Exacto. No se puede nacer en dos partes. No se puede nacer en dos partes, exactamente. Entonces, imagínense, tuvimos que sacar ese expediente de inmigración, y esta persona pues salió volada de mi oficina. O sea, ¿pero cómo no me dice eso? Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eso ha podido traer una, y no sé qué pasó al final con esta persona, pero eso pueden revocarle su residencia permanente. Chao. ¿Y eso sucede por omisión o adreve? Nunca se supo. Bueno, nunca lo supe, pero tú no puedes decir, Frank, que tú naciste en Caracas y resulta... Exacto. No puedo decir, o sea, uno o el otro. Tú puedes decir un día que tú eres ciudadano venezolano y el otro día ciudadano colombiano, porque tienes dos pasaportes. Claro. Pero nacer es nacer en un solo lugar. En el único lugar donde puedes nacer. En el único lugar, exactamente. Y entonces esas cosas suceden, ¿sabes? Wow, wow, wow. More, muchísimas gracias. Qué rica conversa, además. Nos fuimos por unos lugares ahí, unos recovecos bien interesantes en esta conversación. Bueno, porque a veces uno llega, tiene la cita, entrega sus papeles y se va a su casa a comerse las uñas, a esperar a ver qué pasa. Exacto. Y de repente no está al tanto de qué es lo que está pasando con su expediente, cómo se están arreglando las cosas. Exactamente. ¿Te gusta que le hagan seguimiento a los procesos o prefieres que la gente te traiga eso y espérate que yo te llamo? Bueno, me tienen que dar un poquito de tiempo, sí. Hay, bueno, gente de gente, todo el mundo tiene una personalidad particular. Hay gente que te llama todos los días, tres veces y cuatro veces. Hay otros que no te llaman más nunca. No se puede ser ninguno de los dos extremos. Pero sí nos tienen que dar un poquito de tiempo, además, para evaluar toda la documentación. Porque, señores, tenemos que leerlo todo, ¿sabes? Y ponerlo en orden. Claro. En el canal de YouTube de SDA Immigration van a poder ver este video. También en el canal de YouTube de BDM Radio. Escucharlo en podcast on demand en las principales plataformas a nivel global y escucharlo en vivo. Por darle play, por BDM Radio, todos los martes a las 11 y 30 de la mañana. No se lo pierdan. SDA Immigration punto com. Ya debe estar en pantalla. Seguramente ya nuestra operadora lo debe estar colocando ahí. Y también lo pueden seguir por las redes sociales. Arroba SDA Immigration. Y ahí están poniendo información todo el tiempo. No se lo pueden perder. More, gracias por además recibirnos aquí en tu sala, en tu escritorio. Gracias a ustedes por venir. Claro que sí. Esta es tu casa. Aquí el problema es que este problema lo van a tener si ustedes llaman para acá. Y es que ustedes van a llegar y después no van a querer irse. No van a querer irse. Ya es la tercera vez que renuevo mi parqueo. Gracias, gracias. Chao, Frank. Gracias. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día con la abogada Morela Salazar Dager. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global.